¿Club Chamucos es Chamucos Club o Club Chamucos? Chamucos, a operar de San Luis Potosí Oye, es bueno, pues para que nos platiques de qué trata este Club Chamucos Bueno, Club Chamucos es para acá, para que nos dé la luz Este es un club familiar que se dedica a la adrenalina que despierte el 4x4 Hacemos rutas en sierra, en donde nos encontramos con obstáculos como piedras, lodos, arenas Así como también hay convivencias dominicales, salidas, como en esta fecha que vamos a ir a Hidalgo Para hacer una, pues para presentarnos ahí en el municipio de Hidalgo Ok, pero en qué consiste, o sea, andan en el monte, ríos, qué onda con el 4x4 Claro que sí, Club Chamucos y otros clubes aquí en Chamucos es que no somos los únicos Nos dedicamos a hacer rutas, rutas en la sierra, rutas en la naturaleza Nuestro objetivo es, pues, gozar de la naturaleza, gozar de algo diferente que la ciudad no nos ofrece Vamos a las tierras, vamos a ríos, cañadas, nos divertimos Oye, participan también, por ejemplo, si yo los invito a un evento altruista, también participan para eso Exactamente ¿Cómo se puede considerar esto? Supuestamente el deporte, pues es físico, ¿no? ¿Esto cómo se considera? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues sí, es un deporte, se puede decir, de alto riesgo porque... ¡Extremo, extremo! Es difícil manejar un vehículo 4x4 y sobre todo porque buscamos lugares inaccesibles donde no hay camino Su nombre lo dice, pero a veces fuera del camino Oye, ¿y cómo me puedo yo integrar? Si tengo un vehículo 4x4, ¿lo puedo convertir o qué onda? ¿Cómo me puedo yo integrar? Bueno, sí, lo primero para estar dentro de un club es tener un vehículo 4x4 ¿Ese es el primer requisito? Ese es el primer requisito Y estar dispuesto, pues sí, a cumplir con algunos requisitos que los clubes requieren Órale, muy bien Como en este caso, pues acompañarnos con las salidas, ser puntuales Y que haya disponibilidad también, ¿no? Disponibilidad Disponibilidad, bueno, pues ahí estamos, quiero mandar un saludo a toda la rata que los sigues Sí, un saludo a todo el club chamuco de San Luis Potosí, a los de Zacatecas, a los internacionales Acá en Alaska Y aquí estamos, a los órdenes, si tienes que vivir en este club, solo tienes que entrar al Facebook ¿Cuál es el Facebook? ¿O números de teléfono que van a estar apareciendo en la pantalla ahí? Ok, este, nuestro Facebook es Club Chamuco o Roat San Luis Potosí O Potofino 4x4 ¿Números de teléfono, dónde los localizamos? Eh, a mí me pueden localizar en el 44-44-48-58-19 Les pongo sus órdenes para alguna información o que les interese pertenecer a este club Saludos a todos Vámonos amigos, yo soy Rupero, estamos viendo imágenes también de los vehículos Vámonos, soy Rupero en la gira 2019 con el desafío Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!